Cuando ya estás en el umbral de la semana 40 de embarazo, te sientes cansadísima, pesada, hay un batiburrillo allí, ¿verdad?, de emociones, que solo es que estás pensando, solo tienes en mente en que ya quieres tener tu bebé en tus brazos, lo quieres achuchar. ¿A que sabes de lo que te estoy hablando? Si estás en ese momento, lo sabes perfectamente. Por eso hoy, aquí en Mama Millenials, te voy a enseñar 5 truquitos para ponerte de parto ya, ahora mismo. Bien, antes de nada y primero de todo y antes de adentrarme en darte esos 5 métodos que te voy a contar en este vídeo, quiero decirte que todos, todos estos truquitos y cada uno de ellos son naturales, pero ojo, ¿eh?, bajo ningún concepto, y aquí me pongo seria, están pensados para realizarlo antes de la semana 40. Sí, sí, tú ya sabes que en término 40, antes nada. Te los quiero explicar porque si llegara la semana 40, repito, semana 40, no te has puesto de parto, ¿vale? Y oyes al médico que va diciendo, uy, aquí vamos a tener que hacer inducción. Sí, sé lo que es eso. Y sé que, obviamente, ninguna mamá quiere que le hagan inducción. Bueno, todas queremos parir de una manera natural, además que es más bonito, ¿no?, o más, es lo que nosotros tenemos en mente. Bueno, pues si es así, dale al play, sigue viéndolo porque es motivo suficiente para ver este vídeo enterito. Ah, y hablando de dale, 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 también dale al botón de suscribirse al canal, sí, a mi canal de Mama Millennial. Y sobre todo, siempre te lo digo, dale a la campanita para que YouTube te avise de todos mis nuevos vídeos, que si no, no te va a avisar y no los vas a ver. Y te prometo que van a ser tan interesantísimos como este. Y si no, ya sabes, déjame un comentario con lo que quieres ver en el próximo vídeo. Bueno, va, y volviendo al lío. Bueno, tú ya sabes que soy muy pro de seguir el camino de la naturaleza, ¿no?, y si no lo sabes, pues ahora ha sido el momento de enterarte. Pero a veces, pues le tenemos que dar una ayudita, un empujoncito a nuestra naturaleza. Y por ello aquí van estos cinco trucos naturales para ponerte de parto hoy mismo. Ahora, ya, ya, ya. Bueno, el primero de todos es el más básico y el que deberías de haber hecho durante todo el curso del embarazo. Sí, sí, me estoy refiriendo al ejercicio. Lo ideal es salir a caminar las últimas semanas o subir y bajar escaleras, eso sí, suavemente, ¿vale? Ya sabes que el movimiento es ideal para este momento, sobre todo, porque no es que provoque el parto en sí, no lo provoca el salir a caminar, pero sí que ayuda a que el bebé se acabe, pues, de encajar en la pelvis, ¿vale? Ya que te encuentras, pues, más rato en vertical que no sentada o estirada, ¿eh? Y además, esos movimientos, ¿no?, que haces al caminar, pues, ayuda a costarlo. Además, las hormonas del cuello del útero se van dilatando y van creando las famosas contracciones que tanto queremos. Dos, olvídate de sentarte en una silla, olvídate. Bueno, sí puedes un poquito de una silla, pero lo ideal, lo ideal, lo ideal es que consiguieras una pelota de fútbol. Sí, las típicas estas de pilates, ¿vale? Para que te sientes en ella el máximo de tiempo posible. Y va haciendo ejercicios, ¿sí? La razón principal es que, gracias a esta gran pelota, la postura que adquieres, pues, es más erguida, ¿sí? No puedes encorvar la espalda, ¿no? Que a veces con la pancita, pues, nos va más a gusto. O no puedes cruzar las piernas. Pero todo ello hace que la pelvis se gire y se ponga en una posición incómoda para el bebé, ¿vale? Además, te aconsejo, te aconsejo, si no lo has hecho aún durante todo el embarazo, que veas este vídeo de aquí. Donde te explico unos ejercicios súper mega interesantes, súper mega sencillos, ¿vale? Que te ayudarán durante el parto, te lo digo por experiencia, y en la colocación del bebé, sobre todo en esta última fase. Tres, punto y consejo número tres. Estar lo más relajada posible. Disfrutar de esta fase, de esta recta final del embarazo, que es la última. Venga, ya queda menos, ¿sí? Disfrútala de la mejor manera calmada que puedas. ¿Qué por qué? Porque así ayudamos a crear la oxitocina. Oxitocina, la famosa oxitocina. Oxitocina. ¡Ojo! Y además de esta, también tenemos que activar las endorfinas, ¿sí? Que son las hormonas de la felicidad, del placer, del bienestar. Claro, ¿eh? Así que también, pues, puedes darte un buen bailoteo, o puedes, pues, ya que tal, con las amigas, con otras mamis y reírte, ¿sí? Y por qué no, hacer el amor con tu pareja. Sí, sí, sí. Y aquí, en este punto, entra el semen o el esperma, ¿vale? Que es el truco número cuatro, ¿sí? El esperma es muy rico en prostraglandinas, quienes se ocupan de preparar el cuello del útero, donde va a ir encajado el nene, ¿sí? El bebé. Y lo madura. Además, al llegar al orgasmo, la mujer crea como una especie de contracciones naturales que se hacen en el útero, y eso ayuda a espalilar las cosas, ¿sí? Y ya, en el quinto lugar, tenemos un consejo de que he ido yo por ahí por muchas mamis y he preguntado, ¿vale? Que aseguran que a tomar, que tomar alimentos picantes les ha funcionado, ¿vale? Para ponerse, pues, de parto, de una manera rápida, ¿no? Yo este punto, la comida picante, yo la verdad es que no lo aconsejo, a no ser que estés acostumbrada y tal, ¿vale? Pero, básicamente, por el malestar que puede crear en el gran momento, porque imagínate, te tomas algo y ya te ponen de parto y... ¿vale? Además, si tienes problemas, por ejemplo, pues, o de acidez, o de ardor de estómago, con tomar alimentos picantes solo puede empeorar, ¿vale? Aquí un punto, a ver si es verdad esto, mexicanas que me veis, hay parteras mexicanas que utilizan hierbas para el tema del parto, y sobre todo el cacao. Dicen que aquí, como no tenemos esas hierbas en España, muchas mamis utilizan la fuerza del cacao. O sea, que no tenemos las hierbas, ¿eso es verdad? ¿Las parteras mexicanas usáis hierbas especiales? ¿Voy a comer a Dios? Pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, y una buena tacita de cacao y canela. Me está apeteciendo el cacao con canela, que bueno. Sí, sí, sí. Mmm, qué rico. Es que yo soy muy fan del cacao. Además de darnos energía, nos da la opción de la canela que nos provoca contracciones. Ideal. Esto es ideal para, antes de irte a dormir, que tomes tu chocolatito calentito con canela. Y también, ya que estamos, ¿por qué no? Ya que estamos hablando de mejunjes, mejunjes y cosas raras de estas, también he oído a muchas mamis que dicen que el té de frambuesa, tomado a partir de la semana 32, y siguiendo una pauta, en sus tomas, pues ir incrementando la dosis, ayuda a ponerse de parto. Lo bueno que tiene esto es que este té no es dañino para el cuerpo, es totalmente natural, y no hay contraindicaciones para tomar durante el embarazo, con lo que, bueno, así que si te funciona, pues bien, mira eso que te ha llevado, y si no, pues seguro, seguro, seguro que mal no te ha hecho al cuerpo, ¿vale? Un té, es un té riquísimo, yo lo he probado, me ha gustado mucho, así que eso que te lleva para el cuerpo. Y ahora, hablando de frambuesa, me vas a decir tú que no te ha venido el colorcito de la frambuesa, ese color rosita, tan mono, tan cuqui, que podemos encontrar en el logo de Instagram, sí, sí, esa red social, sí, yo también estoy allí, y voy subiendo pues nuestro día a día, nuestra familita, pues vamos por ahí, va, venga, pásate, pásate por mi perfil, y sígueme, que voy subiendo history, post, de vez en cuando, ahí voy explicando cositas, espero. Asimismo, y después de todo esto, ahora ya sí, vamos a hacer recopilación, sí, de estos trucos y tal, no te puedo asegurar que funcione 100%, porque ya en muchos vídeos ya te he dicho que cada mamá es un mundo, cada embarazo es otro mundo, sí, cada cuerpo en sí, ¿vale? Pero por probar que no quede, ¿no? Más no te van a hacer, porque son naturales. Va, si te animas a probar alguno o tienes alguno que yo no he dicho, y sobre todo es que me llama la atención, o sea, la curiosidad, me pica la curiosidad, si en México las parteras hacen estos mejunges, ¿y qué hierbas son? Por favor, lo quiero saber, ¿vale? Va, déjame tu comentario que ya sabes que me encanta, y contesto siempre todos, todos, todos los comentarios, ya lo sabes, y si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenísimo, con espumita, esta leche con espumita, tremendo.